Damos por instalada la red de comisiones legislativas en materia de niñez y adolescencia, que sea por el bien de la niñez y la adolescencia mexicanas. Gracias y enhorabuena. La red que nosotros vamos a construir será un espacio respetuoso de diálogo que nos va a permitir escucharnos, compartir ideas y enriquecernos desde lo local a lo federal y crear puentes en favor de la niñez. Entre las primeras propuestas estuvo la expuesta por la presidenta de la mesa directiva del Senado, Olga Sánchez Cordero, quien refirió que debe considerarse la progresividad de la madurez para poder tratar a un joven desde lo civil, laboral, penal y social. La autonomía progresiva tiene que tomarse en consideración en este entramado jurídico y sus decisiones de acuerdo con las etapas de desarrollo para expandir los alcances y el reconocimiento de nuestras niñas, niños, adolescentes. Y resulta urgente esforzarse por fomentar la armonización legislativa. Para los legisladores locales se requiere profundizar en problemáticas como los niños migrantes, el matrimonio infantil, el trabajo forzoso, entre otros. Necesitamos también eliminar la prescripción en los delitos sexuales y delitos que vayan en contra de la libertad. Desde el Ejecutivo Federal y en el ámbito de los organismos internacionales, señalaron como imprescindible unificar criterios, por ejemplo, para la adopción de menores de edad e incrementar presupuestos para atender necesidades básicas como salud y alimentación. Es imprescindible una revisión extensa en este tema a fin de consolidar un marco normativo que permita unificar las legislaciones estatales con el Código Federal y contar con tipos de adepción iguales y procedimientos y requisitos similares. Entonces, un gran desafío que tenemos es aumentar y mejorar la calidad de la inversión en la NIES. Esto es muy notable. México son los países que menos invierten en educación básica en América Latina y entre los países de ingresos medios altos. La Comisión de Libertades Civiles del Parlamento Europeo ha apoyado la decisión de ampliar por un año hasta el 30 de junio de 2023 el certificado COVID digital, con el fin de garantizar la libre circulación de los ciudadanos en la Unión Europea. La decisión ha salido adelante con 48 votos a favor, 16 en contra y sin abstenciones. Los eurodiputados también han votado a favor de permitir que los Estados miembros otorguen certificados COVID basados en nuevos tipos de pruebas de antígenos. Informativo Parlamento, Carolina Herrera. La Comisión de Libertades Civiles del Parlamento Europeo ha apoyado a la